Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a las Tortugas Ninja Leyendas. Continuo mi aventura en Nueva Nueva York. Abriré este sobre misterio gratuito para recoger recursos, energía y ADN. Reclamo las recompensas de las misiones diarias. Seguiré las batallas de historia después de haber completado varios capítulos a ver por donde me he quedado. Voy a por otra batalla más en la casa de los Krann en modo difícil. Para luchar utilizo Pizza Energía. Estos son los malotes a los que me voy a enfrentar. Y el equipo con el que voy es este de 5 personajes. ¡Muy interesante! ¡Vamos! Tengo que luchar contra 3 soleadas. Para tener éxito en esta batalla hay que conocer bien las habilidades de mi equipo y sus personajes. Para mí es muy importante utilizar cuanto antes las habilidades contra multiaversario. Inúmero 2 Adelante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Las habilidades contra multiavasario. Gracias. Toma ya. ¡Victoria perfecta! Este es el informe de batalla. Los trofeos ganados y la bonificación de mutágeno. Como en esta fase he conseguido tres estrellas, la próxima vez que quiera luchar, aquí puedo utilizar las fichas autobatalla. Para luchar utilizo Pizza Energía. Estos son los malotes a los que voy a enfrentar. Y el equipo con el que voy es este de cinco personajes muy interesante. ¡Vamos! Tengo que luchar contra tres soleadas. Para tener éxito en esta batalla. Hay que conocer bien las habilidades de mi equipo y sus personajes. Para mí es muy importante utilizar cuanto antes las habilidades contra multiavasario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para tener éxito en esta batalla. Hay que conocer bien las habilidades de mi equipo y sus personajes. Para mí es muy importante utilizar cuanto antes las habilidades contra multiavasario. ¡Toma ya! ¡Victoria perfecta! ¡Victoria perfecta! Este es el informe de batalla. Los trofeos ganados. Los trofeos ganados. Y la bonificación de mutágeno. Como en esta fase he conseguido tres estrellas. La próxima vez que quiera luchar. Aquí puedo utilizar las fichas autobatalla. Como en esta fase he conseguido tres estrellas. La próxima vez que quiera luchar. Aquí puedo utilizar las fichas autobatalla. Reclamo las recompensas de las misiones diarias. Las habilidades de los personajes se pueden mejorar gracias a estos recursos y mutágeno. Las habilidades de los personajes se pueden mejorar gracias a estos recursos y mutágeno. Utilizo fichas de autobatalla para no tener que luchar y recoger la recompensa de batalla. Utilizo fichas de autobatalla para no tener que luchar. y recoger la recompensa de batalla. Utilizo fichas de autobatalla para no tener que luchar y recoger la recompensa de batalla. Utilizo fichas de autobatalla para no tener que luchar y recoger la recompensa de batalla. Utilizo fichas de autobatalla para no tener que luchar y recoger la recompensa de batalla. Utilizo fichas de autobatalla para no tener que luchar y recoger la recompensa de batalla. Utilizo fichas de autobatalla para no tener que luchar y recoger la recompensa de batalla. Utilizo fichas de autobatalla para no tener que luchar y recoger la recompensa de batalla. Las habilidades de los personajes se pueden mejorar gracias a estos recursos y mutágeno. Reclamo las recompensas de las misiones diarias. Seguiré desbloqueando personajes y mejorando las que ya tengo en próximos capítulos. De momento lo dejo aquí esperando que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando e investigando Tortugas Ninja Leyendas. ¡Hasta luego!